Si Como me gustan a mi Tu me pones hot man Tu me pones sick baby Baila lo que te gusta a ti Llama a tus amigas que dicen que es bien free Pa ti pa ella tengo un banana Please, please Baby cumpleme mi fantasie Y yo te juro que mas cosas te voy a hacer a ti No digas que no Dime a mi que si Ignacio Contreras Ya te haga la que no me conoce Ya le chapa, chapa, vestuda Mami ya te haga la que no me conoce Ya le chapa, chapa, vestuda Eso es así mamita plan Llego tu de mente Un perro de lo mas fuerte Que cuente, pega, se habla y te daña la mente Loco, duerme, te entiendes el cuerpito con suerte Suavemente, 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 suavemente Dale bebe mucho Pero no te dañe mucho Que son mas de las doce Y estoy menti sucio Loco, loco por ti, dale el caje que se puso Mira, píralo, dale un sol Mami ya son mas de las doce Ya ando con la mesa y daña Ya te haga la que no me conoce Ya le chapa, chapa, vestuda Mami ya son mas de las doce Ya ando con la mesa y daña Ya te haga la que no me conoce Ya le chapa, chapa, vestuda Mami ya son mas de las doce Ya ando con la mesa y daña Ya te haga la que no me conoce Ya le chapa, chapa, vestuda Clic, como me gustan a mi Tú me pones hot, man Tú me pones sick, baby So, baila lo que te gusta a ti Llama a tus amigas que dicen que we're free Pa' ti, pa' ella tengo un banana, es click Click, baby, cumpleme mi fantasía Y yo te juro, que más cosas te va a hacer a ti Y no digas que no, oh, dime a mi que sí Y yo nací, mami, tabla a mí Llego tu de mente, un perro de lo más fuerte Que cuérete, pégate, habla y te daña la mente Loco, duérmete, le siente ese cuerpito con suerte Suavemente, bien fuerte Te bebe mucho, pero no te dañe mucho Que son mas de las doce Ya estoy menti sucio Loco por ti, dale el caje que se puso Mira tu rano, dale un sol Mami, ya son mas de las doce Ya ando con la mente, daña Y hasta gala que no me conoce Dale que a pa' copa vestura Mami, ya son mas de las doce Ya ando con la mente, daña Y hasta gala que no me conoce Dale que a pa' copa vestura Y hasta gala, dale un sol J IBM, ya son mas de las doce J 姐